¿Qué he hecho yo? Hace ya un tiempo, hace ya un par de años, cada día, cuando acaba el día, tengo unos KPIs, unos indicadores de cuestiones que son importantes para mí, porque al final es mide lo que te importa, porque al medirlo, lo haces consciente, le pones intención y al final, hostia, de alguna manera, pues te estás ayudando a ti mismo a que todo eso se produzca, esos cambios se produzcan de una manera más amable, más natural, más orgánica. Entonces, dos de estos indicadores, uno es si he sido vegano o no, y el otro es si he tomado azúcar refinado o no, y tengo yo clarísimo lo que es azúcar refinado y tal, siendo bastante purista, y cada día, al acabar el día, pues lo apunto a mi agendita, ¿sabes? Y al final de cada mes, lo pongo a limpio en un Excel. Entonces, claro, ya tengo un histórico, porque a mí esto me motiva a saco, yo sé que hay gente que dirá, hostia, qué chalo, pero a mí esto me flipa, porque cada año intento, simplemente le pongo intención de que tengo que mejorar los resultados del año anterior, ya está. Tampoco me pongo mucha exigencia, pero joder, entonces te puedo hablar del último año, por ejemplo, ¿cómo era? El 45%, solo comí carne, el 45% de los días, o sea, el 55% de los días fui vegano, mejor dicho, y el 59% de los días no tomé azúcar refinado. Esto, viniendo de dónde vengo, de cómo he sido condicionado, de cómo se han alimentado en mi casa, culturalmente, de hábitos super nocivos que tenía en mi propia vida, pues coño, yo lo valoro muy positivamente. También he aprendido a valorar mi progreso, no versus el ideal, que me gustaría 100% vegano y 100% no tomar azúcar refinado, porque eso me frustra mucho, mi progreso lo miro de dónde vengo. Entonces, hostia, pues de comer igual cada día carne, cada día azúcar refinado, a estos números que te acabo de decir, y este año ya estoy superándolos. Y además, no te digo que es lineal, hay momentos que, joder, parece exponencial el crecimiento, pero la clave está en que no lo estoy viviendo con moral ni con culpa. Lo estoy viviendo desde el disfrute y que de repente como tal, bueno, me lo permito. Entonces, el 80-20 me gusta, porque es un ideal, por eso me considero, como dice un amigo mío, Jorge Osés, vegano de alterne. ¿Qué quiere decir? Que me permito un 20%, ese es mi ideal, de excepciones. Es decir, antes la norma en mi vida es lo que hoy son las excepciones. Entonces, para mí es que tengáis muy clara cuál es vuestra norma, no me gusta mucho la palabra, ¿me entendéis? Y cuál queréis que sean las excepciones y que ojalá pueda ser 80-20 como ideal. Y algún día, quién sabe, 100%, ¿no? Entonces, de repente, ostras, me voy a casa de unos amigos, tal y cual, no sé qué. Hostia, han hecho una barbacoa y la carne, hostia, es ecológica, es de calidad, no sé qué. Y ese día dices, coño, hace un montón, ¿qué tal? Pues la disfruto. ¿Y sabes por qué la disfruto? Porque siempre me digo que puede ser que sea la última vez que lo voy a consumir. Lo mismo, el otro día, ostras, me voy a un restaurante, tal, y había un postre que era un plato con Nutella de no sé qué, súper, la puta locura, y con mis hijos, no sé qué. Y yo ya he pasado por ahí de ser el viejo Cascarrabias, ahí con su moral, pero así ya me ha aburrido, ya me ha aburrido ese personaje, ¿no? Entonces, me acerto y digo, oye, es la excepción y me tienes que ver cómo me tomo ese postre de azúcar refinado. Pido una cuchara extra mini para saborearlo, porque digo, puede ser que sea la última vez en mi vida que tomo esta mierda tan maravillosamente gustosa aquí, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Pero me lo permito. ¿Por qué? Porque es la excepción. ¿Y qué hago entonces? Cuando me he tomado la carne o me he tomado el azúcar, al día siguiente siempre, siempre, siempre hago ayuno intermitente para permitir que mi estómago se limpie la semana siguiente, pues procuro, hostia, todavía más saludable tal, reforzar con ejercicio, o sea, compenso. Tengo ya como una forma en la que al final personalmente considero que a pesar de que mi entorno me llaman radical, yo estoy súper contento porque me siento muy flexible para conmigo mismo. Tengo claro mis principios y los finales a los que quiero llegar, pero desde hace años el camino se está vehiculando con flexibilidad, con aceptación, con excepciones y por tanto mucho más cerca de esa neutralidad. Porque como he dicho antes, yo no soy quien estoy orquestando ese camino, se está orquestando a través mío. No quiero poner ningún tipo de tensión, ni quiero generar estrés, ni moral, ni culpa, porque me he dado cuenta de que todo eso al final hace que el sistema colapse y que de repente todo lo que he supuestamente avanzado tenga un efecto tirachinas y sí, sí, igual he estado un mes forzándome, exigiéndome a no tomar azúcar refinado y de repente me ves tomándome el pote a cucharadas. Entonces es muy importante, como he dicho antes, el desde dónde orquestamos este proceso. No sé si te sirve. Yo os animo de corazón a haceros vuestros KPIs, aunque sea durante un año, por probarlo. Porque hay mucha gente, el autoengaño es tan heavy, conozco tanta gente en mi entorno y muchos muy cercanos que me dicen, yo como muy poca carne, yo es que he tomado muy poca azúcar. Yo también pensaba que tomaba muy poco. Cuando le empecé a apuntar, me di cuenta de lo profundamente engañado que estaba.